En las últimas horas y de manera virtual, ha circulado este panfleto que dice ser de autoría de las autodenominadas Águilas Negras. El comunicado anónimo amenaza a un amplio grupo de personas, entre ellas a varios reconocidos ambientalistas de Barranca Bermeja. Sobre estas intimidaciones se ha pronunciado el presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, Iván Madero. Este panfleto corrobora una vez más que si no son las Águilas Negras, son algunos actores interesados en intimidar, amedrantar y poner en riesgo la vida de funcionarios públicos, de líderes ambientales y profesionales del derecho que también han manifestado en contra de las afectaciones ambientales y contra el fracking. Quiere decir esto que hoy corroboramos una vez más esos intereses políticos y empresariales con los actores armados frente a posicionar el tema del fracking y a posicionar la economía extractivista por encima de la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. También frente a este hecho, organizaciones ambientalistas de Barranca Bermeja han expresado su preocupación porque dos de sus integrantes ya fueron amenazados con este panfleto y por ello reclaman garantías para su seguridad.